Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Bienvenido al granero de Dios. Nuestra semilla de hoy está basada en Génesis 17 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham es nuestro padre en la fe, a quien Dios le hizo el mismo llamado que le hace a cada creyente, sé perfecto. Nuestra naturaleza humana no puede obedecer los mandamientos de Dios ni quiere. No quiere buscar a Dios, es egocéntrica y quiere vivir para hacer su propia voluntad independiente de Dios. Prefiere vivir para el deleite y el placer que vivir para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el Dios Todopoderoso se hizo carne para manifestar su poderosa gracia. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para que los creyentes puedan ser santos y perfectos a través del poder capacitador de su gracia. Lo que era imposible para el hombre, ahora es posible para Dios. Él nos perfeccionará y nos santificará completamente de tal manera que lleguemos a pensar como Dios piensa, a sentir como Dios siente y a actuar como Dios actúa. Sólo el Dios Todopoderoso que murió en la cruz del Calvario puede hacer que toda raza humana deje en el camino de maldad, injusticia y pecado, para vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿No puedes dejar de practicar el pecado? ¿No has podido romper con las adicciones que te tienen atrapado? Necesitas la gracia del Cristo resucitado para que puedas vencer y ser perfeccionado. Búscalo humildemente y lo encontrarás. Que su palabra se haga carne en nosotros y por su gracia la podamos vivir.